Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más bonita mi Ecuador. Hola, soy Ecuador. Hola, soy Ecuador. Hola y bienvenidos a Soy Ecuador. Mi nombre es Galo Pérez y esta vez nos encontramos en Macas, capital de la provincia de Morona, Santiago. Esta vez estamos justamente en un complejo turístico muy importante como es Arrayán y Piedra, que queda a cinco minutos del centro de la ciudad de Macas. Un complejo que combina varios elementos propios de la Amazonía, como es el caso de la madera en su construcción. Una madera que proviene de los árboles arrayanes, que crecen en la ribera del río Upano. En este programa compartiremos también, aparte de la belleza de los paisajes, con la belleza de sus mujeres. Y es que Daniela Vintimilla nos va a acompañar a lo largo de este programa, Reina de la Ciudad de Macas. Regresamos con más de programa, porque Soy Ecuador. Hola, soy Ecuador. Hola, Soy Ecuador. Así es, continuamos desde Arrayán y Piedra, un lugar impresionante, que ustedes deben visitar, conocer unos paisajes maravillosos en la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago. Y comprometimos, estamos con la presencia de Daniela Vintimilla, quien es la reina de la ciudad de Macas. Daniela, bienvenida a Soy Ecuador. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes. Daniela, en este programa nos va a acompañar por algunos lugares, espero que ustedes puedan conocer más de esta hermosa ciudad. Daniela, cuéntanos, ¿qué es lo más característico de tu ciudad? Lo más característico de mi ciudad sería en sí la variedad amazónica que tenemos, su flora, su fauna, sus recursos hídricos, toda su naturaleza, en fin. Vemos unos paisajes con los ríos, realmente impresionantes. Impresionantes. Tú creciste con esto. ¿Qué te llevó a poder representar a tu ciudad de esta manera? Que me llevó, específicamente me llevó a representar a mi ciudad el amor que yo tengo por mi ciudad. La capacidad que me da de crear un mundo de armonía, de paz. Y por ayudar, por avanzar, por cambiar, por progresar. Justamente, como te mencionaba, tú creces en un ambiente lleno de naturaleza, lleno de flora, lleno de fauna, te hace amar realmente tu ciudad, tu cantón, tu provincia. Realmente es impresionante. Y coméntanos, la gente, la gente, ¿cómo te ha apoyado en tu reinado? Afortunadamente, tengo a la gente más linda en mi ciudad. Es por eso que les hago una cordial invitación a todos ustedes a que conozcan todo lo que tenemos acá en Macas. Y principalmente a su gente, que es muy cariñosa y hospitalaria. Y Macas, pues, es una gastronomía muy diversa. Coméntanos, Daniela, ¿cuál es tu plato favorito, el que más te gusta comer aquí, Macas? Mi plato favorito de aquí de Macas es el tamal de palmito y la guayusa. La guayusa es muy conocida alrededor del país. Pero coméntanos, ¿cómo se realiza? Tiene muchas maneras de realizarse, pero la principal, la típica de aquí es así como una agüita de té, se le calienta el agua, se le echan las hojitas y el azúcar. Una planta típica de acá de Macas. Tenemos una flora, una fauna impresionante, unos paisajes maravillosos. Tenemos de fondo al río Upano, ¿verdad? Así es, ya que te gustó, te invito a conocerlo un poquito más. Así es, vamos entonces a conocer de cerca este majestuoso río Upano. Somos lo mejor de lo mejor. Y justamente por el caudal de este río se podemos entender el caudaloso río Amazonas, como se lo conoce por todos sus afluentes, entre ellos el río Upano. Vamos a continuar con más de Soy Ecuador después de este corte. Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más bonita, mi Ecuador es. Bueno, hola con todos. Yo quiero mandar un saludo a todos a mi familia. Esto es en Estados Unidos, en Conérico. Diciéndoles que les extrañamos mucho y que esperamos que se encuentren muy bien y esperamos su pronto regreso. Por este carnaval pues quiero brindar un saludo a todos los habitantes nuestros de aquí de Macas, de la provincia de Cantón de Cuba, que viven en otros lados, que viven en Estados Unidos, que viven en España y otros rincones del mundo entero. Para que lo estén recordando pues lo que somos de acá, lo que hacemos de acá y con el fin de que ellos muy pronto pues vengan acá para compartir nuestras costumbres, nuestros ideales y que sus ideas tengan el fruto y el esfuerzo de trabajo para que sus hijos en el futuro tengan una vida mejor. Ojalá, aspiro que todos vengan a vivir acá y a disfrutar de lo que nosotros tenemos, porque esta provincia es bella, es rica y nunca se olviden de nosotros y de lo que habitamos en este cantón y en esta provincia. ¡Suscríbete!